Pero fíjate que decías de las aprehensiones, ¿cómo la de haber pasado Brenda viviendo con un famoso como tú, que dicen cuánta madre se les ocurre? ¿Qué si mujeriego? ¿Qué si borracho? ¿Qué si? Eh, eh, eh. Frígolo y baladí. Frígolo y baladí. Tampoco me vas a decir mi... No, 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 pero... Frígolo, frígolo y baladí. Como la de pasar viviendo, digo, ahora Brenda también ya es una figura pública, pero al principio, ¿cómo la vivía? Y ella sí no tan aprensiva. Es que fíjate que fue muy curioso, pero yo le dije a mi mujer cuando nos casamos, que le dije, yo me voy a casar para toda la vida. Yo no creo en los divorcios, yo no creo en cuestiones de que... Y ella sí. De que no, sí, sí. Yo no creo que si me voy a casar te voy a poner el cuerno, porque no me interesa. Fui bastante disipado, fui bastante... Pues lo normal de los hombres. Pero yo exageré, no, 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 fui bastante meretrizo, ¿sí? Y que en el momento que yo busqué a la persona ideal, a la persona dije, yo me voy a casar para siempre y no es para ponerte el cuerno, porque ya no me interesa, ¿sí? Entonces, todo lo que digas, si tienes alguna duda, pues pregúntamelo. Igual te lo digo, sí, no, ¿cómo no? Sí. No te puedo mentir, me conoces perfectamente. Y ahorita yo creo que ya me imagino que ya de este estar más acostumbrada, ya de todas las burradas. Imagínate... Ya llega una época en que una... Ya te vale madres. Bueno, imagínate que una época... Ay, ya, qué hago. ...nos divorciaron, tiro por viaje. A cada rato decían que se divorciaban. Pero qué bruto. Bueno, no los divorciaron, no, aquí vamos a empezar el programa, que te veniste para acá. ¿Te acuerdas? Ándale. Exacto, acuerdas. Ya no me entiendo. Ahí te va. Sí, lo divorciaron. Ay, ya que fui a grabar con usted. Sí, me divorciaron. Bueno, ahí te va. Creo que Verónica Gallardo estaba haciendo Trapitos al Sol. Un programa de esos, ¿sí? Verónica, Verónica Gallardo. Lo estábamos viendo, estábamos viendo la televisión. Y dice Verónica, pues los besares, por fin se divorcian. Ya firmaron el acta de divorcio, ya uno va a vivir en Miami y el otro va a vivir en Cancún. No sé cómo va a estar la distribución de sus hijos, pero están completamente divorciados. Ay, qué mentirosa. Y luego luego la llamada de la mamá. ¿Te vas a divorciar? De la mamá de Brenda. De la mamá. Mamá, estoy aquí con Mario, ¿cómo crees? Es que acabo de oír a Verónica Gallardo que dijeron que la fregada. Les digo Verónica Gallardo porque es mi compañera y sabe que ya se lo dice. Sabemos que es muy mentirosa. Ay, a viveros, saludos a viveros. Y cosas así, de repente, oigo a Bisoño también de que Mario Mesares y Brenda Mesares por fin se divorcian. Y dices, órale. Bueno, una vez estábamos. Y eso que estabas en Monterrey. Y estaba yo en Monterrey. Y una vez suena el teléfono. Bueno, sí, sí, ahí habla. ¿Qué pasó? No me digas eso. Viendo tele yo estaba a su lado. Ay, maldito. Sí, qué bueno que me hablas. Sí, sí, sí. Ahorita voy a ponerle en la madre ese maldito. Sí, órale. Dios santo. ¿Qué restaurante es? Ah, ok. Órale, pues. Ahí voy ahorita. Joder, lo estás viendo, ¿verdad? Está en frente de ti. Ok. No le digas nada. Le voy a ponerle en la madre ese cabrón. Gracias. Cuelga. Y digo, ¿quién era? Me dice, una fulana que te está viendo ahorita en un restaurante que estás con una güera platicando. Acompáñame, ¿no? Sí. Y les partimos su madre, ¿no? Acompáñame ahorita, les partimos su madre. Estás beso y beso con la fulana. ¿Y era Brenda? Le hablaron la Brenda. A Brenda le hablaron, por eso. Le dije, pues vea, y pártale la madre, mi vida. Que no puede hacerte eso, Mario. Pues eso ayuda, ¿no? Qué bueno que se te resbalan las cosas, porque. Y yo me río de, o sea, debe de existir como el yin y el yang. Digo, no eres una moneta de oro y no eres un artículo de fe para que todo el mundo te quiera. Sí, sí, sí. Entonces tienes que tener ese balance de los haters que ahora les dicen, como las personas que también te adulan o te dicen cosas bonitas, o las personas que verdaderamente se desviven por ti. En el momento que tú dejas de interesarte de todo lo que dicen de ti, o todo lo que dicen de tu familia, de todo lo que va pasando, pues automáticamente dices, yo sé quién soy, yo sé quién es mi familia, yo sé quién es mi mujer. Sobre todo después de todas las cosas que has vivido. Pues imagina tu papacito lindo. Imagínate si fueras aprendido. Y Brenda aprendió a eso.